Y ahora vamos a hacer conexión con él, sí, que siempre está listo, siempre está listo y servido con nosotros, Francisco Sánchez. Mi querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo habrás visto? Yo estoy dándole formalmente la bienvenida a la temporada de Navidad, porque ya toda la tienda tiene su artículo de Navidad, por lo que me puse todo en rojo hoy, desde la camisa hasta el lente, más combinado con la caja fuerte, pero vamos a decir, como decía el Santa, bueno, quizás tú no lo viste, porque tú eres relativamente joven, uno que había en la calle del Conde, que se reía mucho. ¡Ay, caramba! Decía, ¡ay, caramba! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, caramba! Ahora, Francisco, una pregunta, tú que eres una persona tan dada al mundo de la vestimenta bien puesta, estar bien combinado, ¿la ropa interior se combina también? Bueno, sí, todo va a depender de lo vanidoso que tú puedas ser, y lo cuidadoso, y lo detallista, tú ves, pero es válido. Es válido, porque tiene que haber una armonía, oye, me tiene que haber una armonía, Francisco, porque tú te imaginas el contraste, yo que tengo esta camisa roja y que de repente me la quite, y aparezca con una ropa interior verde, ya me pasé. ¡Mamey! ¡Mamey! ¿Ves? Cuéntame, Fran, ¿qué tienes? Porque yo me tengo otro tema, pero no es hora para eso. ¡Ay, qué fuerte! Mira, vamos a empezar con dos noticias, bueno, que, lamentándolo mucho, tienen que ver con la pandemia del coronavirus y la suspensión de dos eventos muy esperados. Por un lado, el tradicional y emblemático Carnaval de la Vega, que, lamentándolo mucho, anunció la unión carnavalesca, la empresa comercializadora del evento, el alcalde Kelvin Cruz, presidente de COCABE, la gobernadora provincial Luisa de la Mota, que, lamentándolo mucho, no se va a hacer la edición del próximo año porque este es un evento multitudinario, y ahí va a ser muy complicado tener como los protocolos de seguridad y de distanciamiento, me parece que es una decisión muy sensata. Y, por otro lado, el concierto de Juan Luis Guerra en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, que estaba previsto para el 12 de diciembre, fue cancelado y todo por el COVID-19. Es muy importante destacar que lo pagado en boletas adquiridas por el público a través de tarjetas de crédito van a ser reembolsados. Pero hubo gente que fue específicamente a puestos de venta en tiendas La Sirena y ahí se van a tener que volver y ahí se van a tener que llenar un formulario para reembolsarle el dinero. Tú sabes que, Frank, siendo este un evento que lo producía Simon Díaz, Simon había publicado hace un par de meses formatos que él había visto en Sudamérica, que se estaban dando, yo creo que lo comentamos tú y yo también, de espacios. Entonces, por ejemplo, un estadio como el Estadio Félix Sánchez, por espacios tú comprabas boletas para estar en una tarimita tú solo. E incluso había lugares que se entraba con el mismo carro. Tú parqueabas el carro abajo y subías la tarima arriba para un grupo de personas controlados. Y así vendían espacio por espacio, pero parece que esa modalidad, él entiende, aquí no cuadra. Entonces, no va a concierto. Así mismo, tú sabes que donde primero se vio ese tipo de planificación y esa modalidad fue en Colombia. Y en Colombia ha tenido mucho éxito porque lo hacen en espacios, en estadios de fútbol, que tú sabes que son bastante grandes. Y nada, pero vamos a esperar. Tú sabes que también hubo una información, porque también los medios de comunicación deben de ir donde la fuente con relación a lo del programa La Guerra de los Sexos. Y empezaron a decir que fue cancelado, bueno, y una serie de cosas. Pero, bueno, Daniel Sarcos, que es el productor también, además de presentador junto a Lisbeth Santos, aclaró la situación. Y desde el principio ellos dijeron que este programa se iba a hacer por temporadas. Claro, esto trastornó un poco más la situación del COVID-19 porque intentaron hacerlo via Zoom. Después invitaron, bueno, con todas las medidas de seguridad al estudio, pero hubo otra gente también que dieron positivo el COVID-19. Después la gente no quería ir. Y la verdad es que es la mejor decisión porque también tú estar presentando estos programas grabados y repetidos sería la... Es complicado. Es muy complicado, pero sí anunciaron que están preparando una temporada de La Guerra de los Sexos como internacional, con una mezcla de artista de diferentes países. Si tú estuviste en uno de los via Zoom, ¿no? Yo estuve en uno de los virtuales, yo estuve, de lo que se hacía cada quien en su casa. Pero es como hablaba, estaba hablando con Daniel hace varias semanas, nos encontramos en un hotel que estábamos hospedados y hablábamos de esto, lamentablemente el protocolo que debe llevarse con el COVID-19 no permite que ese programa se haga en vivo. Lamentablemente no lo permite porque es un programa donde hay no tan solo, y me decía Daniel, Francisco, no es tan solo la cantidad de invitados, sino la cantidad de personal de producción que debe haber en un programa como este y la cercanía entre todos no permite llevar los protocolos del COVID. Entonces, yo creo que ellos van a... Bien hicieron el pausar y rearmar otra temporada cuando sea posible. Claro, claro. Este es muy complicado. Óyeme, también porque si tú te fijas, en un programa que tiene Univisión que salió recientemente que se llama Mi cara te suena, Tu cara me suena. Tu cara me suena. Oye, me está complicada la cosa. Hay tres que ya han dado positivo al COVID-19. Sí, sí, y esos tres entonces no están fuera de la competencia, pero entonces van a tener que hacer sus presentaciones virtuales, que ya eso le quita un poco al concepto real. Francisco, mira, yo estuve en las audiciones de Dominicana Gaptal, estuvimos haciendo las audiciones seis días seguidos. Óyeme, y el protocolo que hay que llevar ahí, Francisco, es una cosa estresante. Es una cosa estresante, porque donde hay un grupo de personas recibiendo personas que vienen desde sus casas, que vienen desde sus barrios, que vienen desde otras ciudades, óyeme, es casi imposible tener ese protocolo así. Gracias a Dios, gracias a Dios, dentro de la producción de Dominicana Gaptal, nadie salió infectado de COVID. Pero a cada persona que iba a audicionarse le hacía una prueba de COVID a las siete de la mañana y tenía que esperar a las doce del día que le dijeran si sí o si no. Y hubo grupos que hubo que echarlo para atrás, porque había grupos, por ejemplo, de baile de 15 personas que seis tenían COVID para afuera, no podían entrar. Es complicado, es complicado. Bastante. Miren, otra información, tú sabes, bueno, Ingrid Jorge, que fue nombrada como primera secretaria de la Embajada de la República Dominicana de los Emiratos Árabes, que hace un par de semanas dejó, bueno, que fue cancelada, que fue suspendida. Dejó entrever a través de su Instagram que envió un acto de Al-Wazil al Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de ser restituida en el cargo a la mayor verbedad posible. Ay, Dios. En varios mensajes dice que el presidente Luis Aminader pasó por alto la ley que protege laboralmente a la mujer que lacta, como es su caso. Ya está corriendo. Pronto las madres dominicanas tendrán buenas noticias. Dijo en el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya reconocieron su error luego de que le llegaran sus actos de algo así y ya lo están resolviendo. Ay, mi madre. Es decir, que la Torita, como es conocida, Ingrid, va para los Emiratos de nuevo. Pero total, Francisco, Francisco, va a ir... No va para ningún sitio, óyeme. No va para ningún sitio porque no la van a mandar para allá. La van a dejar hasta que pase el tiempo. Me imagino que tiene que ver con el amparo, con la ley. De lactancia. De cuando una mujer está en licencia y de lactancia y después le dirán, chao, linda. Sí, sí, sí. Y que ahora se puede. Toma ahí. Qué cosa, eh. Ya lo sabes. Mira tú, y el deslío de Cardi B y Offset, bueno, ya regresaron. Y se vio cuando ella celebró su cumpleaños número 38. Tú entenderás, bueno, la gente a través de las redes sociales, los portales, han empezado a especular, le han dicho un millón de cosas porque ella había anunciado y él, públicamente, que se habían separado, sobre todo en el caso de ella. Pues ella ha aclarado que eso no es ninguna maniobra publicitaria. Un día estoy feliz y al día siguiente quiero pegarle y luego empiezo a echarle de menos otra vez. Y como tú entenderás, ella habló muy claro porque, ay, yo. Voy a decir esto, pero no es vulgar, pero no lo voy a decir con términos vulgares. Algo que ella dijo. ¿Qué dijo? Su razón mayor. A ver. Dijo, es realmente difícil no tener un pene. Ay, lo dijo así mismo. Así mismo, mi amor, para los haters y para que la gente no le sigan preguntando. Que hablando, tú sabes, de ella misma, se filtró una fotografía en su historia de ella en toples, donde se veían sus senos. Bueno, ella de una vez la quitó. Supuestamente dijo que era como un fallo, que ella no la veía. Oigan. Y como que eso no había sido planificado. Pero, si tú analizas la fotografía, todo el mundo dice, y yo te puedo asegurar que es verdad, por su estado de la cara, mi amor. Eso fue en su cumpleaños cuando se terminó de baratar, mi amor. Porque la verdad es que se ve destruida y abatida. Después de todo. Oye, y sin querer, mi amor, se tiró esa foto y la subió. Ay, yo subo lo que quiera, dijo ella. Aprendí a la pobre Cardi. Bueno, Francisco, chiste, chiste. Ay, sí, el chiste. Este es un poco ecléctico. Porque dice, esta es una señora que está en el pediatra. Ella es un poco aérea y bruta. Ajá. Bueno, y le dice el pediatra a la joven madre, tienes que hervir todo lo que el bebé se lleve a la boca. Ok. Y ella contesta, pero doctor, y no se me van a quemar los senos. Oye, pero picante el chiste de hoy. Señores, Francisco. Hoy he estado muy picante. Sí, ya veo. Francisco Sanchis ha estado con nosotros. Síguelo en sus redes sociales. Disfrute de todos esos mensajes que él pone. Algún día comenzará a subir fotos de nuevo. Ok. No, ya estoy. Oye, me estoy llevando de ti. Revisa para que tú veas que diariamente tengo como tres o cuatro días poniendo una fotografía mía. Claro, acompañada de un buen mensaje. Que no sean fotos tipo Cardi B. Señores, continuamos aquí en Francisco Muy Diferente. Gracias, Frank. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!